As-salamu alaykum ar-rahmatullah, bienvenidos a todos, hoy os voy a preparar brewad de pollo, como he contado a vosotros el otro día, en el otro programa, que tenemos dos clases de brewad, hay brewad salados y otros dulces. De hoy es una de las recetas, porque hay muchas recetas, que de hoy es uno de ellos, que es brewad de pollo. Los ingredientes que nos vamos a necesitar son 4 pechugas, 4 huevos, 5 cebollas cortadas en joliana, perejil, una cucharadita de azafarán, media cucharadita de canela, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de jengibre. También me voy a utilizar mantequilla, es 100 gramos, tenemos que fonderla luego, me voy a untar con ella las hojas brick o hojas filo. Ahora nos vamos a empezar, en la olla ponemos aceite, añadimos la cebolla, como he contado a vosotros que en marruecos las brewad son básicos en la mesa de marruecos, y hay dos clases de brewad, hay dulces y saladas. Como he hecho a vosotros otro día de almendras, que son una de las pechugas de pollo, de las brewad dulce, hoy he elegido a vosotros esta receta, asalada, que es de brewad de pollo, se puede hacer con carne picada, si no quieren cambiar, en vez de pollo, poner carne picada, carne, verduras, maresco, de verdad que es una receta muy rica, que a mi personalmente me encanta, rehogamos un poquito, me voy a añadir también las especias, me voy a dejar el perejala hasta el final, así, asafrán, canela, pimienta negra y jengibre. Mezclamos todo, así. Hoy he elegido a vosotros pechugas de pollo para prepararla de una manera fácil, pero hay gente que se pone un pollo troceado y luego cuando se cocina se quitan los huesos del pollo y luego se deja solamente la carne. Yo he elegido, en vez de todo esto, para no ir muchos pasos, ir directamente a la carne, que es el pechuga. Mezclamos bien. Ahora me voy a añadir el perejil. Bastante tiene que ser, porque con el perejil a la cebolla, que nos vamos a utilizar a rellenar con el pollo la pasta fino. Las pruebas son muy buenas para ahí en Marruecos. Siempre en las fiestas nuestras se preparan. Aparte se sirven como pastelitos. Se pueden poner como aperitivo o luego como segundo plato también, porque el primer plato siempre es un carne en las fiestas. Y luego el segundo pollo. En vez de un pollo asado, se puede poner también brevás, que son muy ricos. Ahora me voy a añadir el agua. No tapar todo, es solamente así, porque necesito que no quede mucho caldo, porque al final se queda mucho caldo, se va a mojar la pasta y no está bien. Por eso me voy a poner solamente así y tapamos y dejamos así que en 100 minutos. y luego pasamos para el otro paso. He hecho aquí la mantequilla para funderla, porque luego me voy a necesitar para untar la mantequilla. La pasta filo, tenemos que cortar en tiras de un ancho de 15 centímetros. Es así, porque el dulce es más pequeño de ancho. Pero ahora con estos salados tienen que ser más grandes, de esta manera. Luego tengo que untarlas con mantequilla, si no se secan. Esperamos un poco hasta que se enfríe un poco. Seguimos cortando las tiras así. Normalmente en Marruecos se vende frasca. Aquí en España compramos así, preparada. Pero esta pasta es muy buena, muy fina. Solamente hay que curar de no dejarla fuera de la nevera, porque se seca de rápido. Así. Y como he contado a vosotros, que el relleno depende de lo que queráis vosotros. Si es carne picada, es verdura, maresco, pescado, pollo. Seguimos de esta manera. Hasta terminamos todo. Ya el pollo está hecho. Nos vamos a quitar los trozos de pollo y ponemos por aquí. Para cortarlo luego en trocitos pequeños. Y con el caldo y la cebolla, nos vamos a añadir los huevos batidos. Y lo dejamos a cocinar un poquito. Así. Batimos los huevos, así. Añadimos por aquí. Mezclamos bien. Le dejamos un poquito, así como 10 minutos. Y ya está. Y luego mezclamos todo por aquí, para poder rellenar la pasta filo. Que me voy a cortar el pollo en trocitos pequeños. Ahora necesito un chino para escurrir todo el caldo que se queda ahí. Lo voy a poner aquí. Lo pongo por aquí. A ver. Lo pongo. 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 Añadimos a los trozos del pollo. Necesito una cucharadita. Mezclamos todo. Ahora me voy a poner la mantequilla fondida por aquí, porque necesito untar las tiras de pasta filo. Y también necesito una placa de horno untada con mantequilla para poner las pruebas. Primero lo ponemos así, untar con mantequilla fundida. Cogemos un poquito por aquí de todo. Ponemos así, de forma, triángulo, tenemos que doblar. Así, izquierda y derecha. Voy a cortar por aquí para que se quede como un triángulo. Cerramos. Cogemos otra, de la misma manera, untar las tiras estas y tenemos que formar un triángulo al final. Cogemos el pollo con la cebolla y los huevos, así. Apretar un poquito. Doblar de izquierda a derecha, así. Hasta tener un triángulo. Voy a cortar por aquí también. Formamos un triángulo. De esta manera. Untar otra vez. De la misma manera. Empezamos. Así. Pollo. Siguemos con la misma manera hasta que terminamos todos y luego los vamos a introducir en el horno. Aquí tenemos, mira. Un triángulo. Luego, como he dicho a vosotros, en el horno nos vamos a poner a 200 de temperatura. Lo dejamos solamente 10 minutos hasta que doren la pasta a filo, porque el relleno todo está cocido. Se falta solamente que dore la pasta y luego lo sacamos. Huntar bien. Vosos días. Unos días. Unos días. Unos días. Unos días. Huntar bien. A la gente que no le gustan los huevos se pueden poner solamente la cebolla, el pollo, no hace falta de añadir los huevos, pero es la receta típica que siempre añaden. El huevo, aquí mira el triangulito, aquí está, así seguimos hasta que terminamos todo. Cortamos estos que faltan por aquí. Aquí tenemos el triángulo y así lo ponemos. Así de la misma manera, es muy fácil, solamente que cogeis el troquillo. Así, apretar un poquito. Vuelta y vuelta. Cerramos por aquí. Cortamos lo que queda por aquí. Y así hasta que terminamos todos. Untar esta pasta. Así, ponemos ahora el relleno por aquí. Hacemos vuelta hasta que tenemos un triángulo. Lo voy a quitar esto que queda por aquí. Ya tenemos aquí. Ahora falta solamente que me voy a ponerlo en el horno. Metemos a 200 de temperatura, para arriba para abajo. Lo dejamos 10 minutos. Solamente que doren la pasta filo, porque el relleno está cocino. Lo dejamos 10 minutos. Ya nuestros brevás ya están listos. Me voy a sacar ahora. ¡Mmm, qué rico! Por aquí. Lo vamos a poner en el platito. De esta manera. Espero que os guste. Probáis en vuestra casa. Que son muy ricos. Que a mí personalmente me encantan. Y más que de esta manera que preparamos en el horno. Que vienen menos grasa. Así. Ya me faltan estos dos. Decoramos así. Bueno, que nuestros brevás ya están listos. Espero que os guste. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Hasta el próximo programa. Inshá'Allah. ¡Más salamá! 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 ¡Más salamá!